Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie. En nuestro capítulo anterior estuvimos reentrenando tropas y preparándonos para continuar la ofensiva contra los Drukai. Sin embargo, Isilvar, el heredero, se movilizó de los alrededores de Seisheng, donde estaba yo preocupado por el ejército que está en esa ciudad, o en ese asentamiento. Marchó hacia el norte pensando en atacar probablemente Vinscorp, pero se topa con que ya hemos listado algunas de nuestras fuerzas. Y voy a usar a un ejército, a las órdenes de Krom, para atacarlo. Y a la ofensiva. Ya habíamos visto qué fuerzas tiene, no tiene caballería, más que general. Y solamente tiene una unidad de misiles y la mayoría es infantería. El ejército de Krom tiene una gran fuerza de caballería. Y algunos merodeadores. Entonces vamos a ver cómo nos va en la batalla contra el 3, 6, 9, 10 estrellas. Y nuestro Krom solo tiene una. ¡Al ataque! Estamos de regreso en el campo de batalla. Vamos a iniciar el despliegue de nuestras fuerzas. Vamos a formar una primera línea de merodeadores. Vamos a mantener en reserva alguna infantería más pesada. Vamos a atacar por un flanco con jinetes. Y por el otro lado con caballería pesada. De hecho creo que vamos a cargar. Para darle una pequeña variación. Vamos a cargar con la caballería pesada de frente. Luego la replegamos y atacamos con la infantería. Y voy a dejar hasta atrás a las unidades de misiles. Para que actúen por los huecos que se abran durante el combate de la infantería. Vamos a la batalla. Y vamos a lanzar a la caballería. Y avanzar. Al resto de nuestras tropas. Carga. 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 Y carga. Veamos cómo cambia esto. 8. Vamos al 10. Al 10. No llegamos al 10. Bueno vamos a replegar. Esa caballería. Vamos a usar nuestra caballería ligera para atacar directamente a su general. Y ahora vamos a cargar con la infantería. Ah su general contraatacó. ¡Suscríbete al canal! Y los rodeamos completamente. Vamos a replegar de este lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, lance! ¡Y ahora cargue! ¡Suscríbete al canal! 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 Finalmente cayó. Vamos a continuar. Solo falta por ahí unos piqueros. Y victoria clara. Que bueno, nuestros merodeadores sí sufrieron bastantes pérdidas. Nuestra caballería pesada hizo un buen trabajo. Esperaba que hiciera mucho más daño la carga frontal en primera instancia. Aunque bueno, sí tenían varios Spearsmen. Bien, nos vemos en el mapa estratégico. Estamos de regreso. Ejecutamos. Subió un poquito el mando, pero la lealtad aún no. Eso me preocupa. Vamos a regresar a los merodeadores. Y le voy a quitar a la caballería pesada. No la quiero perder de un jalón. Y vamos a seguir acercándonos. Asoyshenk. Y Naran. Ha tomado el mando. Bueno, la herencia. Y creo que ya habíamos hecho todos los movimientos posibles. Vamos a avanzar al siguiente turno. Dividieron sus fuerzas, las que tenían ahí en Soyshenk, los Drukai. En dos ejércitos. Interesante. Yo esperaba que mantuvieran un ejército completo en Soyshenk. Y dejarla bajo asedio. Mientras seguimos avanzando. En Uth Gile. Pues más o menos leal. Poyokal Skovkar. ¿Dónde está ese cuate? Bueno, vamos a ver. Vamos a aceptarlo. Está en el sur de Garhar. Entonces vamos a transportarlo. Por barco. Y a enviarlo como comandante a Pinskore. Para tener generales de reserva. Reporte de reclutamiento. Reporte de reclutamiento en Bars. En Praha. Volgasgrat. Volgasgrat. Más en Bar. En Offgorod. En Celtic. Reentrenamiento. Construcción. Aquí no quedan edificios económicos. Tendríamos que mejorar esto a fortaleza. En la tumba de los Azur. Y en Pinskore. Cuidado con nuestra economía. Aunque aún tenemos algunos recursos. Reviso muy rápidamente. No veo amenazas. Venimos al frente. Vamos a enviar estas fuerzas. A Pinskore. A Pinskore. A Pinskore. A spread the boxes. Death and despair. Find all living things. Oh splendid. Nergol. Continuamos avanzando. Unos ogros. No vienen mal. Perdimos varias unidades de elegidos. Vamos a entrenar una. Por ahí para ir reponiendo. Y seguimos reentrenando aquí. Y seguimos reentrenando aquí. Algún día entrenaré esos barcos. Algún día. Pero no hoy. Pues quedaron divididos. Se dividieron en dos fuerzas. Se dividieron en dos fuerzas. Y... Creo que sí los podemos vencer. Pero ese ejército no llega hasta la porción. Entonces vamos a acercar uno. Acercarlos. Asegurar que no se rebelen. Ya tenemos ahí unas fuerzas. Ya tenemos ahí unas fuerzas para atacar aquí. Pero me anda faltando un general en Prague porque la ciudad no se ve bien. Más trolls. Sí. Necesito otro general aquí. Voy a enviar a Tanaric. Una vez que resolvamos, reorganicemos estas fuerzas. Voy a enviar a Tanaric. A Praha. En lugar de Krom. Y voy a tratar de que Krom pelee. A ver si mejora su lealtad. Fin de turno. De nuevo estamos avanzando los turnos bastante rápido porque las distancias son grandes y se nos acaba la movilidad de los ejércitos. Pero a medida que nos acerquemos al territorio del imperio, las ciudades están más cercanas y habrá más batallas. Se notará más la conquista de nuevos territorios. Se notará más la conquista de nuevos territorios. Se notará más la conquista de nuevos territorios. En Praha. En Volgasgrad. Reentrenamiento. Reporte de construcción. En el desembarco. Aquí en Dushika. Krakarrafnafke. Krakarrafnafke. En Arvik. Hay que poner esto, esto y esto. Y en Strongstar. Hay que poner esto y esto y esto. Ya pusimos Strongstar a crecer. Y cuidado con nuestros recursos, sobre todo ahora que vamos a tener por ahí algunos trolls. Revisión rápida, 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 rápida. Vamos a enviar a estos, a esta zona. Estos marchen aquí, en Mount Gile. Lo voy a enviar aquí. Lo voy a enviar aquí. Lo voy a enviar aquí. Lord Valnir se aproxima. Aquí ya se han reentrenado algunas unidades más. Y ahorita ya no puedo poner más unidades a reentrenar. Entonces vamos a iniciar la marcha con este Hearthstone. Hacia el sur. Y ahora vamos a organizar todas las órdenes de Chrome. Los hechos de Chrome. Lo voy a enviar aquí. ¿Qué tendrías de este servidor? ¡Ah, estoy entrustrado por las pocas de Nergol! ¡Dios, Light and the Boo-Bow! ¿Qué tendrías de este servidor? Que tendrías de este servidor. Que tendrías de las piernas, que no me hagan miedo. No me hagan miedo. ¡Muchas pregunas! ¡Muchas pregunas! ¡Muchas pregunas! ¡Muchas pregunas! caballería ligera, vamos a poner unos trolls, vamos a traer bastante artillería para bombardearlos de lo lindo, vamos a poner algunos, y me quedan 3, 4, 5 para infantería pesada, no vi que tengan caballería, tal vez los dos generales y nada más, y lo demás es infantería. Una más de infantería, bueno, podría ser estos halclones, y luego este general como reserva con estas tropas y a Zanaric lo vamos a mandar a Praha y a la batalla se acerca el fin de los Drukai cuidado con su artillería y con estas brujas de Kain a la batalla estamos de regreso iniciamos el despliegue voy a colocar por delante a nuestros cañones para usarlos para atraer al enemigo vamos a colocar a la caballería apresada en dos grupos para nuevamente voy a lanzar la carga frontal pero una vez que los cañones hayan desgastado vamos a dejar a los Blonders vigilando los cañones y luego vamos a formar una línea de infantería y una línea para sobrecargar un flanco y merolladores igual sobre ese flanco artillería fuego a discreción a la batalla vamos a acudar los Blavs por tu servicio Hasht nos conduce hacia Hasht se ha bendecido tu avance es inestable y aquí se cocinaron unos enanos muévanse a un lado y se movieron por enfrente bueno pues pagaron el precio de su error que buen impacto ese prácticamente dos unidades destruidas veo como que se van a concentrar en esa zona entonces vamos a adelantar las unidades de este lado y veremos lo que hacen a los drucai cae. Bien, cañones, alto el fuego, infantería a la carga, caballería a la carga.